Nos vemos en la pista en la taza, la presencia de mi canal Omar Rojas, el sonido Fania 97 La presencia de mi compadre Raúl Hernández, sonido Scalibur Y su servidor, sonido Fantasmaster Lleguen temprano pa' que les toque pastel, eh Allá nos vemos el día sábado, amigos míos Vámonos a ver nuestra cumbia rica y sabrosa en esta noche Y llegó la cumbia Y llegó la cumbia Iniciamos con el grito de guerra de la banda más sabrosa ¡Vamos a ver nuestra cumbia! ¡Dónde está el grito de guerra! ¡Vamos a ver nuestra cumbia! ¡Esta libertad! ¡Vamos a ver la cumbia! ¿Cómo que sea? ¡Esta noche el poki! Mr. Rubato Debe ¡Ya llegó el poki! Y su banana ¿Cómo que sea? Para la pequeña Yami Y la chila de la zona sur Sef Esta noche el Mr. Valdon de Més Youtube Vamos a ser Cumbia Y compadre Canirumba Ahora Me sirvié a tezcojo compadre Vamos a ser Nos vemos en Chachihuahua El primero de junio Con el equipo de audio Con los mentiras En la noche mi casa de mentiras Recién salido del anexo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El éxito de bien A la voz de puta Esta noche el Mr. Valdon de Més Esta noche el Mr. Valdon de Més Esta noche el Mr. Valdon de Més Que le pasó mi loco en su camión Como si no pagara Mr. Valdon de Més Mis compadres Bachiletal 2000 Ahí nos vemos el 7 de Junio El Mr. Valdon de Xochicuccia Con los chabacos rebeldes Se En la cubierre En la cubierre En la cubierina En la cubierna En la cubierta Con la gente en Yolanda En la cubierna Estas docentes Para los que chupan Como el Machines Barrondo Estamos con los que chupan Savior Gracias Claudio Gracias Gracias Salud Vamos a bailar Ah, ni siquiera te voy a nomination En la cubierna En la cubierna Son heridos latinos Son heridos emulsos Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia resbalosa Todo el mundo baila La cumbia resbalosa Como el móvil Romba TV Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia resbalosa Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia resbalosa Vamos a bailar Esta noche muro es libertad Es aniversario Anel Pancho Y su esposa Miriam RDC de Sonana Siempre con el líder Líder del barrio En Puebla En lo digital La cumbia resbalosa Esta noche es 4.55 Y su esposa Poli Poli Que nos acompañe La nómada del sabor La hermosa Wendy A Michelle Y Blanquita Carranza Ayer a Miguel Hidalgo La vida es aniversario Allá nos vemos Próximo domingo 26 Otro con mi manía La cumbia resbalosa Sonido fantasma Nos vemos Vamos a bailar Vamos todos ya A la ronda sonidera Se va Vamos a bailar La cumbia resbalosa Vos en sonideros La cumbia resbalosa Vamos a bailar La cumbia resbalosa Es aniversario Para Karen La cumbia resbalosa Venga la cumbia resbalosa Se va Vamos a bailar 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 La cumbia resbalosa Mister Vato Debe Esta semana es bonita cumbia Para mi compadre Cari Rumba ¿Cómo es esto? La pequeña llame Ahí llegó mi compadre El donat El tiburón La saca Tipitupo Con la gente Naciona de los padrotes Que ya nos acompaña Si señor En esta noche Super especial Continuamos Cunga